muchísimo y no es con acá trabaje mucho más encuentro yo pero si sacrificas mucho y eso lo hablábamos con un amigo ayer sacrificas tiempo sacrifica gente sacrificas muchas cosas porque a veces tienes que trabajar más y mucha gente no lo va a entender y te decir ah pero es que ya no te veo ah pero es que ya no sé qué y bueno es parte de que la gente no entienda que la gente no entienda es parte del camino pero en el fondo todos pasamos por periodos altos periodos bajos periodos en que llorar tati también decía que ella por ejemplo había estado todo un día llorando en la cama bueno yo también hace poco y siempre se puede siempre se puede y gracias a la gente que siempre está ahí y uno también tiene que hacerse la mente y decir bueno a ver qué actividades me hacen bien por ejemplo a mí me hace súper bien el journaling escribir me hace súper bien ir a tomar solcito caminar a la plaza entonces quizás cuando estás en esos buenos momentos tener un listado de las cosas que te hacen bien para acordarte cuando estás en los malos momentos y decir yo esto lo tengo que hacer porque esto me va a ayudar a subir la energía